Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tamaño de la fuente en tu ATC Desire 628 para eso hay que entrar en ajustes ahora bajamos la lista y entramos en el apartado que se llama personalizar y aquí bajamos la lista y entramos en el apartado tamaño de fuente aquí podemos cambiar el tamaño ahora podemos ver que el tamaño ya está cambiado para el pequeño pero también podemos cambiarlo para que sea enorme y es todo, muchas gracias por ver el video te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal ¡Suscríbete al canal!